¡Abre la cabeza, burgués! Vamos a matar la cabeza, burgués Vamos a matar la cabeza, burgués El que su fortuna todo quiere pagar El que su dinero todo quiere comprar Vamos a matar la cabeza, burgués Vamos a matar la cabeza, burgués El puño de chiles para poder robar El que no es de chiles para poder robar ¡Lo vamos a matar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lентыon de chupapija Si se rompieron el culo laburando y aborrando Y se compraron terribles equipos Así cualquiera Laburando ¿Qué es eso? Laburar Eso no es punk Eso es del cheto Pero claro Nossotros Los punk de la esquina Los mantenemos fieles a nuestro principio de autogestión flacuo ¿Una moneda? Amigo Soy tu amigo No te haré dinero Arrancás a la cirujo Bueno Como les decía, nos sentimos muy provocados con esa actitud fascista del último de los mamones de armar gira por todo el país, imitar un montón de bandas, tocar de onda. Claro, le prestan los equipos a todo el mundo. Eso ensucia la verdadera imagen del punk de la esquina. Antes la llevábamos de taco. Pedíamos moneda, alcanzaba para el vinito, a veces caía hasta un bazoco. Si te pintaba un cacho de hambre, arrancabas para McDonald's, encajabas una revisada de tacho de basura y seguro encontrabas algún cuarto de libra de esos que se enfrían y los tiran, estos burgueses. Y te lo morfabas, y te ibas al pipón para casa, tranquilo, viste. Pero vinieron estos chupapijas y quemaron todo. Rompieron la imagen de lo que era el punk punk de verdad como nosotros. ¿Qué querés que te diga? Estos caretas nos desprestigian. Antes los vecinos nos veían en la esquina pidiendo. Y nos respetaban, nos daban monedas. Había hasta alguno que le daba miedo y todo, y te cajaban un billete para que no le hicieras nada. Pero claro, vinieron estos putos, nos cagaron la vida, vos. Está todo mal, pero está todo mal de verdad con el último de los mamones, vos. Los vecinos ya nos sacaron las fotos, que lo que no nos gusta es laburar. Entonces no te dan ni un sope ahora. Ahora pasan y te escupen, y los perros te muerden. Antes ibas a un boliche, por ejemplo, a pedir una fecha. Y decías, yo toco punk. Y el del boliche se asustaba y no te daba la fecha. Entonces vos no tenías ni que tener banda, ni aprender a tocar. Ibas para ahí y te sacabas carteles, sacabas lo que te digo. Pero ahora estos putos empezaron a tocar por todos lados. A llenar boliches de minitas que huelen bien. De pibitos que pagan entradas, que compran tragos adentro. Y los bolicheros ahora van a decir que tenés una banda de punk. Y te dejan tocar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Armar una banda? ¿Empezar a tocar? Si yo antes chamullaba, que tenía un grupo. Encajabas un nombre. Venganza Tolengo. Motivo Navideño. Asedio Presidencial. Algo que metiera miedos acá. Y estos putos vinieron a hacer ese pan careta de mierda que hacen. Y nos cagaron la vida a todos. Nos cagaron la vida a todos nosotros, que somos los verdaderos punk de la esquina. Los que pedimos monedas. Los que le dimos imagen al punk en la puerta de los toques. En la puerta. En la puerta. ¿Vos, flaco, se puede entrar? No. Eso es punk. Que no te dejen entrar. Porque si te dejan entrar y más tocar. Y encima metés gente. Eso es de caneta, no es de punk. ¿Qué querés que te diga? El otro día fui un boliche a pedir una fecha. Y ¿sabés lo que me dijo el que estaba en la barra? El que atendía ahí. Me parece que era medio el campanga. Me encajó. Oh, pibe. Yo te di un sonido zarpado. Te encajó unas luces que te vas a quedar ciego. Te doy un sonidista. Te doy un plomo. Y te pongo un partero ahí que te cobre las entradas. Así no te tenés que estresar. Pero, claro. Me dice vos. Solo traete la guitarrita, el bajo y un redoblante. El resto lo pongo yo, pibe. Eso sí. Me tenés que vender 20 entradas. Y le digo, ¿qué? Pero arrancá. 20 entradas. Nosotros somos 4 en la banda. ¿Qué me estás pidiendo? Que tengamos 5 entradas cada uno de nosotros. Pero, ¿qué estás loco? ¿Estás pirado? ¿Estás lucrando con la música? Nosotros no somos unos chetos. Nosotros somos punk. Nosotros no tenemos amigos.